Hola mis amores, buenos días a todos, muchas bendiciones, hoy les traigo una receta, voy a hacer chícharos con morcilla al estilo cubano, solo le vamos a cambiar el puerro, el apio, que es lo que no había ya, bueno este tipo de pasta, pero ya había en aquel entonces, les estoy hablando de hace muchos muchos años, hace como 30 y pico de años, había unas latas que se le llamaban sofrito, eran muy ricas y entonces como esta es parecida porque viene ya sazonada, pues voy a coger de este también un poquito y es lo único que le voy a poner extra, el apio, el puerro y este tipo de pasta que bueno, eso no le hace, ok, esto lo hacía mi madre y era algo que me encantaba, la morcilla de allá de Cuba también era más gorda y con mucha más, como más de sangre así, pero menos grasa, esta cuando tú la abres pura grasa, ok, entonces lo primero que vamos a hacer es que voy a poner aquí, voy a poner unos 200, 270 gramos más o menos de chícharos, traten de conseguir los que no tengan piel, que son muy blanditos, ok, estos están lavados, por eso se me pegaron ahí un poco, vamos a poner nuestra morcilla entera, ok, y esto lo vamos a apartar, fíjense que voy a hacer diferente total como lo he hecho otra vez, ok, por otra parte tenemos acá ajo, dos dientes de ajo bien grandes con cebolla pueden coger y esto es chalota, aquí por otra parte tengo, yo había hecho unos chicharrones y le dejé un poquito de manteca de cerdo porque ha sido así a mi madre, entonces le vamos a ponerle, entonces le vamos a poner el ajo con la chalota o la cebolla, vamos a ponerle también, vamos a utilizar cebollino o cebolleta, ají cachucha, pero en este caso ustedes cojan pimiento porque estos fueron unos ajícitos que me regalaron de cuba, verdad, y le pueden poner pimiento rojo y verde, yo cogí la mitad de uno verde y cuatro ají cachucha, le pueden poner un pimiento rojo y el puerro cantidad necesaria. Vamos a ponerle, vamos a ponerle un gajito de apio, ahí se me olvidó, ah no, el comino, ok, que le vamos a poner también una cucharada de comino, por otra parte aquí tengo cilantro y perejil, cantidad necesaria, vamos a coger también y vamos a ponerle una cucharada de orégano, una zanahoria picadita, le pueden agregar también esto, mi madre le agregaba pedacitos de papa y a veces calabaza y también pedacitos de malanga y quedaba riquísimo la verdad, vamos a ponerle un poco de sal a nuestro condimento y también en cuba se usa mucho lo que es la vija o en este caso colorante, verdad, que tengan a mano, para ponerle le ponen un poquito, entonces vamos a esperar que esto poche y ya regresamos ya para seguir agregándole los otros ingredientes. Cuando lo tengamos así que se haya pochado un poquito, vamos a agregarle un poco de puré, ya sea sazonado, pasta de puré o tomate, inclusive cuando allá en cuba no había, a veces se conseguía el tomate, lo pelábamos y lo triturábamos y se lo echábamos, ok. Ustedes le ponen cantidad necesaria, vamos a coger y vamos a ponerle una cucharadita de comino, el comino si no le puede faltar, mi gente, este comino previamente está tostado y ya lo pasé también por la, como se llama esto, por el mortero, ok. Vamos a ponerle un poco de orégano seco, pero si tienen de matica como yo tenía también en cuba, se le puede poner de mata y queda espectacular. Vamos a ponerle nuestras hierbitas, cilantro y perejil. Y vamos a dejarlo un ratico más a que se poche un poco. A la vez que lo tengamos así apagamos nuestro fuego Y ya lo vamos a poner dentro de nuestras ollas. Y ya lo vamos a poner dentro de nuestras ollas. Le vamos a echar otro poquito de sal, después rectificamos, si le hace falta otro poquito se le echa. Y le vamos a poner un poquito de colorante, ok. Esto lo vamos a llevar a nuestra olla y le vamos a dar de 25, 30, 35 minutos, ok. Bueno, mis amores, aquí ya la terminación y que, miren, no se les reventó la morcilla, pues vamos a picarla, verdad, ahora la picamos así. Hay algunas que se revientan que me encantan, ok. Estoy atrasado. Escuchen a mi marido, está atrasado mi gente. Ve el platico que voy a comer para comer mi vida. Ya sabe para que la gente lo vea. No, estoy un platico chiquitito. Miren mi gente. Pues no, cuando hay que comer un platico chiquitito, estoy un plato chiquitito de aquí. Un plato extraño porque parece que es como chino, o ruso, no sé. Un platico extraño. No, es que no es fácil. Entonces picamos acá, así. Ok. Te voy a dejar estos dos pedacitos para la lunita, a ver si quieres. Voy a dejar salir a la lunita, a ver si quieres. Papi, traerme acá la... Bueno, con este mismo. Y bueno, mis amores, lo voy a acercar ahí para que vean qué cosa más rica estos chícharos con morcilla. Ok, mi gente. Así que espero que haya sido el agrado de ustedes la receta del día de hoy. Que la pongan en práctica y que me comenten. Darles gracias a todos mis suscriptores, a todas las personas que se están suscribiendo. Que pasen buen día. Y como siempre digo, si Dios quiere y lo permite, pues seguiremos en la siguiente receta. Chao, mi gente. Chus. Adiós. 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 Adiós.